Un motociclista casi muere aplastado por una rampa. Esto ocurrió en Mar del Plata. El joven sufrió el accidente cuando salía del estacionamiento de un edificio que tiene una rampa hidráulica levadiza para acceder a la planta alta del garage. Y por razones que todavía se desconocen. El sistema hidráulico se accionó y la estructura de hierro le cayó encima. Quedó atrapado varios minutos allí abajo y pudo sobrevivir porque la moto afortunadamente soportó el peso de la rampa. Finalmente fue rescatado por varios vecinos y por dos policías que levantaron a mano la estructura de hierro. El motociclista salió inconsciente y fue trasladado al hospital de Agudos de Mar del Plata en donde todavía permanece internado. Gracias por ver el video.